En este caso tenemos tres transformaciones lineales, todas que van de R2 en R2. Una rotación según un ángulo de 60 grados, o sea pi sobre 3, recuerden que pi equivale a 180 grados, dividido 3 me da 60, contra las agujas de reloj. Primero, una proyección sobre el eje X, la vamos a llamar P, y por último una simetría, también que va obviamente de R2 en R2, compuestas en este orden. O sea que yo necesito la matriz de la simetría, la proyección y la rotación. Se lee así, en orden inverso, si no, no se van a entender ni ustedes. Es una rotación compuesta en una proyección, compuesta en una simetría. Y es la matriz de la simetría multiplicada por la matriz de la proyección, multiplicada por la matriz de la rotación. La matriz de la rotación, yo me voy a acordar ahora, lo voy a hacer acordándome de memoria, para un ángulo alfa era coseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa y coseno de alfa. Como mi alfa es 60 grados, pi sobre 3, debería saber que tengo el coseno de pi sobre 3, menos el seno de pi sobre 3, seno de pi sobre 3 y coseno de pi sobre 3. El coseno de pi sobre 3, o el coseno de 60, es un medio. Esto es raíz de 3 sobre 2, esto es raíz de 3 sobre 2, acá va positivo, acá negativo, y acá 1. Eso es sabiendo de memoria esta formulita, que no hay nada del otro mundo. Cosenos en esta diagonal, senos en esta, y cambiando el signo acá. Y si no, me planteo yo, a ver, si tengo acá un vector unitario, el 1, 0, y lo roto 60 grados, esta componente me queda un medio, o sea, tengo un medio en X, y esta componente, siendo esto 60 grados, es raíz de 3 sobre 2. Eso compone esta primer columna, ¿sí? El transformador primero. Este otro vector, el otro delante, base canónica, perdón, si yo no roto 60 grados, me queda así, perpendicular a este, me queda acá 30 grados, entonces tengo que esta componente, la componente en X, es menos el coseno de 30, menos raíz de 3 sobre 2. Y en Y me queda el seno de 30, que es un medio. Este vector es este otro. Listo. Ahora voy por la matriz de la proyección, que de memoria, ni quiero acordármela, la pienso. Proyección sobre el eje X, o sea que el vector 1, 0 coincide con el mismo, y el vector 0, 1 termina en el 0, 0, es la sombra de este vector así, vertical, sobre el eje X. Esta matriz es directamente, voy a poner así, proyección del 1, 0, proyección del 0, 1, igual a 1, 0, 0, 0. Fíjense que esto es como si directamente se comiese las componentes en X. ¿Y qué me falta? La simetría respecto de esta recta. El simétrico del 1, 0, es este vector, el 0, 1. O sea que tengo la matriz de simetría, es simétrico de 1, 0, simétrico de 0, 1. El simétrico de 1, 0, es 0, 1, y el simétrico de 0, 1, es el 1, 0. Y ahora lo que me piden, la matriz final. Había dicho que era la matriz de toda la composición, la matriz de S, 0, 1, 1, 0, la matriz de P, 1, 0, 0, 0, y la última. 1 medio, 1 menos raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, y 1. Haciendo este producto, me queda, 0, esto, 0, 1 y 0, por la otra matriz, por esta. Multiplicando, me da directamente, 0, 1 medio, 0, 1 medio, 0, raíz de 3 sobre 2. Esta sería la matriz que estamos buscando. No hay mucho más que eso. Me parece que hay un signo que me comí acá. Cuando yo multiplico esto por esto, eso es por apurado, sobre 2 y 1 medio, cuando hago esta fila por esta columna, me queda 1 medio, y esta fila por esta columna es menos raíz de 3 sobre 2. Esa sería la matriz. Hasta el próximo ejercicio.